La Secretaría de la Defensa Nacional, Sedena, confirmó el lamentable fallecimiento de la gobernadora Marta Erika Alonso y del senador Rafael Moreno Valle. Los hechos apuntan a que una posible falla mecánica provocó que el helicóptero en el que viajaban Moreno Valle y Marta Erika se desplomara en Huejo Chingo, Puebla, después de haber sido abordado en el Triángulo de las Ánimas. Por su parte, su compañero de contienda política Miguel Barbosa declaró sentirse consternado ante la terrible situación. Asimismo, llamó a la unión política y pidió que en el hecho no se realizara ninguna especulación. El fallecimiento de la gobernadora Marta Erika Alonso y del senador Rafael Moreno Valle es una tragedia humana que a nadie se le desea. Miguel Barbosa, arroba en Barbosams, December 24, 2018 Tras perder la acérrima contienda contra Marta Erika Alonso por la candidatura del Puebla, Barbosa declaró que el proceso llegó hasta el final y admitió su pérdida ante la panista, a quien le demostró respeto hasta el final. En el tuit, Miguel Barbosa escribió lo siguiente. El fallecimiento de la gobernadora Marta Erika Alonso y del senador Rafael Moreno Valle es una tragedia humana que a nadie se le desea. Estamos impactados y de luto, mi pésame y condolencias a familiares y seres queridos no es el momento de hacer ninguna especulación. Ante la pérdida, diversos mandatarios han declarado sus condolencias por medio de sus redes sociales, entre ellos, Marco Cortés, presidente del Partido Acción Nacional, PAN. Lamento profundamente el accidente fatal en el que perdieron la vida Marta Erika Alonso, Rafael Moreno Valle y otras personas. Que descansen en paz. Arroba Acción Nacional está de luto. Marco Cortés. Arroba Marco Cortés. December 24, 2018. El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, fue uno de los primeros en dar la noticia. Más tarde envió su pésame a los familiares del matrimonio y se comprometió a investigar las causas del incidente. En lo personal, mi más profundo pésame a los familiares del senador Rafael Moreno Valle y de su esposa, la gobernadora de Puebla Marta Erika Alonso. Como autoridad, asumo el compromiso de investigar las causas, decir la verdad sobre lo sucedido y actuar en consecuencia. Consecuencia, Andrés Manuel, arroba López Obrador barra baja. December 24, 2018. Enrique Peña Nieto, expresidente, se sumó a los mensajes. Lamento profundamente el deceso de la gobernadora, Marta Erika Alonso, y de su esposo, el senador Rafael Moreno Valle, a quienes conocí y de quienes pude constatar su entrega por un mejor México. Mi solidaridad con sus padres, familiares y seres queridos. Que descansen en paz. Enrique Peña Nieto, arroba Epin, December 24, 2018. Con información de Zócalo y Reporte Índigo, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.